Onda Feroz Bujiberia.com, el portal de viajes, ocio y gastronomía más antiguo de España, a través de la sintonía de Onda Cero, a través de este programa, que es más de uno en el 100.0 de su frecuencia modulada, hoy nos lleva de vinos. Y usted dirá, bueno pues para tomar vinos hay muchísimas bodegas en España, sí, 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 hay muchas bodegas, hay mucho vino en todas las partes de España, pero yo creo que la cuna del vino por excelencia, una de las cunas del vino, es Valladolid. La semana pasada también nos fuimos hasta la localidad de Pesquera de Duero, ¿recuerda usted? Pues hoy volvemos hasta Pesquera de Duero, hasta Valladolid, porque hoy nos vamos a meter de lleno en una bodega que se llama Bodega Dehesa de los Canónigos, en Pesquera de Duero, en Valladolid. Y voy a presentarles a ustedes, amigos, a mi amiga Belén Sanz, que es la que nos va a dar permiso para entrar con la radio directamente hasta Bodega Dehesa de los Canónigos. Belén Sanz es la hija de Luis Sanz y de Mariluz Cid, que son los propietarios, por lo tanto Belén Sanz es la hija de los propietarios, directora técnica y enóloga de Bodega Dehesa de los Canónigos. A la cual voy a presentarles ya, Belén, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenida. Pues muy bien y la verdad que agradecida, porque como bien has dicho, entre tantas grandes bodegas y vinos que hay en toda España, os hayáis metido a nuestra bodega también como una de ellas. Bodega Dehesa de los Canónigos, además son ustedes ya veteranos, muy veteranos, saben mucho, porque se fundó en 1989, que ha llovido muchísimo. Y además es una finca fantástica, enclavada en el corazón de la denominación de origen Ribera de Duero. El entorno es ideal, la orientación, el clima y eso hace que tengan ustedes unas uvas excelentes, ¿verdad? Así sale el vino que sale de su bodega, Belén. Pues sí, la verdad que la uva es el principal protagonista de los grandes vinos y por ello la cuidamos y es nuestro principal objetivo, el cuidarlo, el respetarla y para que luego salgan grandes vinos. ¿Nos puede usted contar la historia, los inicios de su bodega, el porqué de todos los comienzos de esta bodega elegida? Bodega Dehesa de los Canónigos en Vesquera de Duero, en Valladolid. Pues sí, pues de esa de los canónigos sus inicios se debe a su nombre, al clero, que aquí habitaban 22 canónigos que hicieron, bueno, también respetaron también las uvas, respetaron el campo. Y luego en el año 1961 mi familia entró a formar parte de esta gran tierra, ¿no? De esta tierra rodeada de viñedos, pinares y otros cultivos. Nosotros, como amantes de la naturaleza y de la agricultura en general y la viticultura, decidimos en el año 89 emprender esta historia para elaborar grandes vinos con nuestras propias uvas. Pero las principales personas que han hecho posible que hoy estemos aquí son, como bien has dicho, mi padre y mi madre, que aman Dehesa de los Canónigos, con mucho esfuerzo la han mantenido generación tras generación. Y ya somos nosotros la cuarta generación, pero la quinta es una realidad que mis sobrinos están ahí también con ese arraigo, ¿no?, por Dehesa de los Canónigos. No saben ustedes la suerte que tienen, ¿eh, Belén? Si se sigue la tradición familiar, porque hoy día que los hijos sigan la tradición de los padres, de los abuelos, es muy complicado. Así que no saben ustedes la suerte que tienen. Eso es porque lo que hacen les gusta. Desde pequeños lo han visto, lo han sufrido en sus carnes y eso les ha encantado. Estoy viendo, por un lado, Belén, la bodega, su bodega, bodega Dehesa de los Canónigos, que recomendamos a los amigos oyentes que la vean a través de www.dehesadeloscanónigos.com, que si algo destacamos, aparte de que es preciosa la bodega, y dentro de llegar es preciosa porque lo que destaca es su arquitectura, ¿no?, esas naves que se fueron reconstruyendo, como dice usted, poco a poco, hasta llegar a lo que actualmente es, ¿no?, la bodega que actualmente nos ofrece los mejores vinos. Sí, en el interior de estos muros de más de 80 centímetros de espesor, que nos viene muy bien para mantener temperaturas y ser también respetuosos con el medioambiente, pues cuenta una historia, una historia que empieza con los Lecanda, que son quienes construyeron estas edificaciones, pero luego la historia y el esfuerzo de los que han ido pasando por ella. Y por esto mi padre decidió, mis padres decidieron que había que mantenerlo, que había que seguir luchando para que esos muros se mantuviesen en pie y que fuera todo es el esplendor, ¿no? Entonces es el conjunto del conjunto de todo esto de lo que estamos hablando, quien forma la historia de Dehesa de los Canónigos, nuestra historia y quién somos. Y eso lo queremos transmitir en los vinos, porque el vino es mucho más que un caldo de uva, ¿no? Es algo más, tiene esfuerzo, tiene sentimientos, tiene corazón y es sobre todo mucho amor por nuestra parte, que es algo que, bueno, pues que siempre intentamos mantener y difundir. Voy a presentar a la Belén a Juan Martínez, que es el responsable de gulliveria.com, el portal de viajes, ocio y gastronomía más antiguo de España. Juan, ¿qué tal está usted? Bienvenido. Hola, Jorge, buenos días, que me ha hallado. Buenos días, buenos días, Belén. ¿Qué te parece la bodega? Bueno, yo lo que más me impresiona de todo es la finca, la finca que es impresionante, creo que tiene una superficie. Impresionante. Tiene una superficie de 500 hectáreas, más o menos, ¿no, Belén? Eso, sí, 500 hectáreas repartidas en varios cultivos y entre ellos la uva, claro. De las cuales creo que 60 corresponden a plantaciones de viñedos. Y según me han contado, fue la primera finca en plantar vid durante la aprobación del duero en el siglo XVIII. ¿Qué nos puede contar de esto? Pues sí, eso es de la mano de los Lecanda, ellos son quienes tienen ese mérito. Tras el arranque de todo el viñedo de la filosera, la familia Lecanda trajo el patrón de California, que fue injertado posteriormente con vinífera de Borgoña y burdeos. Y entonces, bueno, pues fueron los primeros en que otra vez las cepas se alzaran por estas tierras. Y fueron los que también hicieron mucha importancia a la uva, al viñedo, a la viticultura. Y nosotros, bueno, pues hemos seguido ese legado. Cuéntanos, por favor, un poquito del porche del caserón, que nos puede contar. ¿Perdón, perdón, del...? Del porche del caserón. La sala está climatizada, así que no sé decir. Sí, bueno, el caserío, aunque parezca raro y extraño que en Castilla se levante un caserío más tipo vasco, es porque la familia Lecanda era de descendencia vasca, exactamente fue Teodosio, que él era arquitecto, el que decidió hacer en su propia finca algo que le recuerde a sus antepasados vascos. Y entonces, bueno, de hecho hay una placa en la parte principal de la casa, que tiene más de 200 años, que pone Calle de Castellanos, porque lógicamente en esa época hacer un caserío vasco en Castilla, pues era algo raro. Entonces, bueno, pone Calle de Castellanos diciendo, sé que estoy en Castilla, lo respeto, pero estas son mis raíces y quiero mantenerlo. Y alrededor de este caserío es donde, bueno, está ubicada la bodega, también están ubicados unas instalaciones en las que gustosamente y con mucho cariño abrimos las puertas de nuestra casa para que todo el que se quiera acercar se sienta, como bien dicho, como en casa. Y todo, bueno, pues está en un ambiente familiar y con mucho cariño. Y diversión también, porque eso también es bueno. Y compartiéndolo con un gran vino, pues el cuerpo se alegra. Creo que hay un centro de recepción de visitantes, creo que se llama Casa de las Tablas, que era un antiguo caballeriza, ¿no?, del 10 de centenario que lo han restaurado. Sí, como esta finca era agrícola, en sus inicios, bueno, pues todo el campo se trabajaba con animales y esa zona era donde estaban las caballerizas de los animales que trabajaban en el campo. Nosotros, como en todas las estancias, hemos querido mantenerlo. Se ha restaurado para recibir ahora a todo visitante y poderles ofrecer un poquito de nuestra historia, de lo que es la historia de Eresa de los Canónigos y también un poquito del futuro, de lo que pretendemos hacer y explicar quién somos. Entonces, intentamos mantener todos esos parajes y recuerdos que han ido sumando la historia de Eresa de los Canónigos. Otra cosa que creo que debíamos destacar es el salón solideo, ¿no? El salón cubierto con chimenea central. Sí, bueno, la chimenea central se le ocurrió a mi madre porque, bueno, siempre desde pequeños, siempre alrededor, ¿no?, de un fuego se viven, bueno, experiencias diferentes. Entonces, mi madre se empeñó en que tenía que ser un punto de encuentro y es uno de los salones principales que tenemos. También en la bodega, también todo está reflejando el estilo de lo que es el total de las edificaciones y mi madre personalmente es la que se ha encargado de darle ese toque personal para que podamos disfrutarlo tanto los que vienen como la familia, alrededor de un buen fuego de encina. ¿Qué capacidad tiene este salón? Debe ser bastante grande, ¿no? Sí, para sentados cómodamente unos 250 personas porque también se comunica con la parte del porche que está todo acristalado y puedes ver el viñedo y, bueno, pues sentirte en el campo. Entonces, más o menos cómodamente 250 personas en el interior de estos salones. ¿Hacen cantar el vino y el turismo ahí en estos salones o no? Sí, el vino hay que explicarlo, hay que compartirlo y, entonces, nosotros lo que hacemos es... Las cartas de vino que realizamos no son tan técnicas como, o sea, contamos más la historia, ¿no? Dejamos que el que está percibiendo los vinos haga, deje libre su imaginación, sean ellos los que se esfuercen en descubrir lo que el vino está aportando pero lo acompañamos, pues, con la historia, con situaciones o anécdotas que el consumidor en ese momento no puede saber, si no se lo cuentan, qué pasó en esa elaboración, cómo sentí yo el vino cuando estaba madurándolo en la barrica... Bueno, pues todas esas cositas que, si no te las cuentan, no lo puedes saber, es lo que transmitimos, porque creo que una cata es personal y el detectar lo que el vino te expresa aromáticamente o en boca somos nosotros, ¿no? Los que nos tenemos que esforzar, si así lo queremos, en percibirlo. Pero el resto lo contamos, lo contamos nosotros. Yo quisiera que ya, como estamos hablando de vino, que nos hablamos un poquito del vino quinta generación, que procede del viñedo este de 20 años, el caserío. El caserío. Pues este vino surge en el año 2015, que fue la primera añada, cuando nosotros queríamos atraer a aquel consumidor que se está iniciando, que a lo mejor le da un poquito más de respeto o no entendía un vino con más maduración en barrica como podía ser de esa. Y como creo que todos tenemos derecho a poder iniciarnos, y además con toda la tranquilidad y sin ningún tipo de miedo, decidimos que teníamos que elaborar un vino que expresase esa juventud, esa frescura, esa alegría, ¿no?, de aquellos vinos que han pasado menos tiempo en barrica. Son vinos que tienen un mínimo de seis meses, es exclusivamente el 100% tempranillo, el único mono varietal que elaboramos en Desa de los Caónigos, pero unido a todo eso, yo tenía claro que tenía que ser un gran vino y que su paso por la boca tendría que ser un vino joven, pero con alma de grande. Y como nosotros, como he dicho, ya la quinta generación es una realidad, decidimos dedicárselo a la generación más pequeña, a los más jóvenes, a los que tienen esa luz, ¿no?, que transmiten, y eso es lo que hemos querido hacer con quinta generación. Un vino lleno de luz, de frescura, de alegría, pero con un paso estructurado y que perdure en el recuerdo. ¿Y qué me puede contar sobre estas gran joyas de ustedes? Luis, han visto gran reserva dos mil días. Bueno, este vino ya es algo que, bueno, para mí es algo muy personal y emotivo, porque va dedicado a mi padre. Esta añada, cuando surge Luis Ambustra, añada 2010, tuvimos una helada tardía, próxima a la vendimia, que lo que hizo fue parar el ciclo vegetativo del 80% del viniedo. Se trataba de una añada impresionante en calidad, unas uvas sanas con mucho potencial, pero al vararse ese ciclo vegetativo, solo el 20% de la viña más vieja pudo seguir su camino. Y entonces, ahí me encontré en bodega, aunque con muy poquita producción, con algo espectacular. Y quise, bueno, pues para mí era muy emocionante y gratificante el poder hacer un gran vino que llegara muy lejos, que perdurara durante muchos años, porque se trataba además de una añada fría, que normalmente son aquellas que son más longevas. Cuando este vino, bueno, según iba yo catándolo, iba viendo esa evolución, esa maduración en barrica, posteriormente en botella, vi similitudes con mi padre. Porque mi padre cuando empieza, empieza con mucha ilusión, con muchas ganas de hacer cosas bien, pero también con mucho esfuerzo y superando obstáculos que la vida te pone, pero al final consigue su propósito, que es lo que ahora es de Salos Canónicos. Esa similitud hizo que a mí me recordara mucho a mi padre y como estaba orgullosa de que ese vino había llegado a mi primer objetivo, que era hacer un vino grande, decidimos todos sus hijos dedicárselo y por eso lleva su nombre, Luis San Busto. ¿Qué nos puede contar un poquito de la ubicación, dónde está la bodega? Porque en esto hemos hablado muy poco, ¿no? Sí. Bueno, la bodega se encuentra ubicada en Pescara de Duero, en la ribera de Duero. Es uno de los grandes lugares, ¿no? De los grandes viñedos, de las grandes zonas que tenemos el privilegio de contar con un buen suelo, una buena climatología y, bueno, pues, y además también estamos rodeados de grandes personas, grandes profesionales y grandes bodegas y amparados por una denominación que, aunque dentro de lo que cabe es joven, está unida y sus comienzos se hicieron con, bueno, pues, con poquitas personas, pero con ganas de hacer algo fuera de lo normal y algo grande y eso creo que se ha mantenido. Nuestra ubicación es una finca, como bien estamos hablando, en el que solamente el 60%, el 60%, perdón, el 10% es viñedo, pero lo hemos ubicado al pie, ¿no? A la falda de una ladera en el que el tipo de suelo puede, o sea, puede, no, varía desde empezando por el viñedo más antiguo, el que tenemos en el vaso que está arropado por un cascajo de río que aporta calor a la cepa y cuida también a esas viñas que son más viejecitas, pero que cuidamos con muchísimo cariño y luego ya vamos continuando ya con un suelo que ya pasa un poquito más arena, es algo de calcario y al final uno mucho más rico con algo más de arcilla. Estamos hablando de un sitio que es muy pequeñito, no es una distensión muy grande porque son 60 hectáreas, pero que cada zona es particular, cada pago tiene su identidad y eso es lo que también nosotros pretendemos transmitir al interior de nuestra bodega para que cada vino tenga esa identidad propia, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos rodeados de un gran paraje precioso y sobre todo de un lugar donde nos facilita y nos permite tener grandes uvas y grandes viñedos que luego van a dar buenos vinos. Si queríamos celebrar una boda en Desa de los Canónimos, ¿se puede realizar? Sí, tenemos aparte nosotros, aparte de las instalaciones que hemos nombrado, en la parte de atrás también con un horizonte de Pinar, Piñonero, Alvar, tenemos grandes jardines que, bueno, que también forman parte de nuestra casa y entonces nosotros también pues en esa parte del no turismo y de la parte de bodas también hemos querido ir por ahí, ¿no? Para poder ampliar más y abrir más nuestras fronteras. Nosotros, ahora mismo, todo este tipo de evento se da con restauración externa porque nosotros sabemos hacer vino y zapatero a tus zapatos y creemos que la hostelería y restauración es muy seria y tienen que ser grandes profesionales los que vengan a dar este tipo de evento. Contamos con restaurantes reconocidos, grandes cocineros y empresas de catering que saben hacer las cosas como a nosotros nos gustan y que sabemos que van a hacer un evento quedando a la altura del más grande, ¿no? Para que el consumidor y el cliente que quiera hacer aquí algo tan especial como una boda disfrute de su día y al final acabo muy contento y con las expectativas que se habían formado al principio pues cumplidas. ¿Cuántas personas más o menos pueden asistir? En interiores normalmente unos 250, 300 pero en exterior hemos llegado a dar bodas de 600 porque con carpas hemos llegado a dar bodas muy grandes y bueno pues es que el paraje también lo permite ¿no? Entonces los jardines son enormes y se pueden hacer pues eventos mucho más mucho más grandes. Muchas gracias. Desde eventos pequeños hasta eventos grandes es un espacio para usted amigo oyente en dehesa de los canónigos las bodas bueno pues ya sabe usted una boda pues es una boda ¿no? Y casarse la dehesa pues es un lujo que por otro lado la dehesa no se responsabiliza de cómo salga la boda no de cómo salga a ver si me entienden de cómo salga con el cáter sino de cómo salga en un futuro ¿no? Eso ya se nos escapa pero deseamos eso ya imagínese que se casan en la dehesa y garantiza usted que son felices de por vida pues tendría eso lleno pero eso no se puede garantizar ni en su dehesa ni en ningún tipo de sitio de salón ¿no? para estas celebraciones el evento que usted quiera hacer en la dehesa lo puede reservar en la dehesadeloscanonigos.com eventos corporativos bodas o sea todo porque tiene zonas al aire libre y salones vamos a volver si le parece Belén a los vinos porque ha contado usted la historia de dos vinos y es que son historias en una botella por lo que entendemos ¿no? los vinos son el reflejo de esa pasión de cinco generaciones que se han dedicado siempre a la elaboración de vinos de calidad entonces cada cada botella tiene una historia que contar son la expresión ¿no? de cada una de las parcelas de su finca hemos hablado del gran reserva Luis San Busto hemos hablado de quinta generación que por cierto por otro lado hay paquetes de cara a estas fiestas navideñas ¿verdad? de quinta generación para enviar para pedir para llenar el carrito en la web y enviarlo y después tiene usted albillo mayor por otro lado tiene usted dehesa de los canónicos quince meses y solideo ¿verdad? si y otro y otro cuénteme usted el otro y otro pero el otro es un proyecto también con mucho cariño que hemos dedicado a mi madre es un vino clarete solamente se elaborarán dos mil botellas y bueno pues se está dedicado se ha elaborado con con mosto tinto y mosto de albillo mayor y bueno si mi padre tiene un vino porque se lo merece pues mi madera va a ser menos porque también es algo que ella es un personaje imprescindible ¿no? en esta en esta historia pero eso todavía no ha salido al mercado saldrá brevemente y bueno tendrá referencia a lo que es mi madre y se la ha hecho también con mucho cariño es la primera añada que saldrá en el año 2023 y saldrá con mucho con mucho cariño pero eso es una cosa que todavía no no puede llegar al cliente claro por eso por eso no lo sabía yo por eso no lo sabía yo no lo sabía yo claro por eso no lo sabía yo y ustedes ustedes son muy buenos muy buenos en todos los sentidos pero de corazón tienen ustedes un corazón que no les cabe en el pecho y sabe usted por qué lo digo ¿no? pues yo creo que bueno porque por el compromiso que tiene su familia con la sociedad desde siempre han ayudado a todos los colectivos más desfavorecidos y ha sido una constante ¿no? en la bodega de esa de los canónicos desde sus inicios siempre han sido ustedes muy sensibles ¿no? hacia aquellas personas que por unos motivos o por otros por las vueltas que da la vida no tienen acceso a quizá recursos vitales básicos por eso digo que tienen ustedes un corazón así de grande sí en ese aspecto sí sí que sí que nos preocupamos porque por llevar un poquito de felicidad a aquellos que verdaderamente lo necesitan ¿no? entonces hemos colaborado con muchas cosas benéficas tenemos un vino de padrinos en los que también grandes personas y de gran corazón nos ayudan para para hacer más posible ese envío ¿no? ese envío de alegría a una casa que verdaderamente lo necesita además esto del vino de padrino ¿qué significa? ¿qué es? es decir ¿cuándo se hace la subasta? imagino que después de la recolección de cada uva ¿no? ¿cuántas botellas se subastan? ¿y qué precio hasta el momento han recaudado ustedes? por curiosidad Belén pues bueno hemos hecho la subasta de la añada 2016 recientemente hace hace muy poquito en el que Manuel Villanueva fue esa persona generosa que decide donar el dinero que saqueó de esa subasta de su vino de su vino de su lideo de la añada 2016 y digo que lo hace el padrino porque la bodega también de forma generosa le regala al padrino cuando entra a formar parte de nuestra familia 300 botellas de vino pero el padrino de forma generosa también tiene que regalar a una fundación o a alguien que el mismo elija que lo necesite hemos llegado a sacar en esta última subasta 22.000 euros que han ido bueno pues para para alguien que verdaderamente lo necesita en la parte gallega porque nuestro gran querido Manuel Villanueva es de allí y ha ido a una fundación que ayuda ayuda a inmigrantes que llegan allí sin nada que salen al mar sin ningún tipo de ayuda y entonces bueno pues hemos querido llevar ese trocito de arena a esas familias sobre todo para que esta navidad puedan puedan sonreír un poquito un poquito mejor y cada año intentaremos que bueno que cada padrino lleve a una casa esa alegría y año tras año normalmente se suele hacer en navidad cuando la añada que cada padrino a padrina llega a solideo que se etiqueta con una un formato exclusivo una etiqueta un diseño exclusivo para para esa ocasión y entonces bueno pues ahí estamos aportando eso es una de las cosas que hacemos para aportar algo de ayuda a quien lo necesita pensando por otro lado la visita a su bodega imagino que se tarda más de una hora en visitar hablando de no turismo en visitar y en hacer ese camino la duración aproximada más de una hora seguro de una hora dos horas o tres horas en recorrer o que nos enseñen ustedes pues todo lo que tiene que ver con el turismo y su bodega normalmente en un principio se dice que la visita dura dos horas pero nunca se cumple siempre es mucho más porque bueno aparte de que vamos recorriendo desde el viñedo las instalaciones donde el vino se elabora y se forma y luego es la maduración en la sala de barricas luego cuando ya nos sentamos se hace una cata se explica como he dicho quiénes somos y cómo cómo sentimos nuestro vino pues también luego se toma un aperitivo y se está tranquilamente hablando compartiendo las sensaciones que nos ha podido aportar el vino las sensaciones que sentimos y sobre todo compartiendo ¿no? compartiendo vivencias y una historia entonces normalmente pues las tres horas nunca baja pero bueno la gente cuando se siente como en casa no se da cuenta ¿no? se olvida del reloj y nosotros no nos importa porque también estamos a gusto y disfrutamos con ellos www.dehesadeloscanonigos.com dehesadeloscanonigos.com Juan Martínez ¿teremos alguna pregunta más para Belén? para Belén Sanz que es la responsable de tecnología y directora técnica de esta bodega de bodegas dehesadeloscanonigos nada gracias y a su hermano también Iván Sanz que que está al frente con ella de la bodega actualmente ¿no? Sí mi hermano está en la dirección del general de la bodega y la verdad que sin él pues no no estaríamos aquí ¿no? porque creo que cada uno aunque separando nuestros cometidos estamos muy unidos y somos los dos que estamos intentando ¿no? que que esto siga adelante y que el legado que mis padres nos han dejado siga generación con generación mis padres se han encargado de que la cuarta generación que no solo somos Iván y yo también está mi hermana Marta y mi hermano Luis aunque profesionalmente se dedican a otra cosa pero también lo sienten suyo y también nos ayudan nosotros Iván y yo somos los que ahora estamos intentando pasar ese legado a la quinta generación que es algo difícil porque ya no somos cuatro ahora son diez pero bueno Iván es un gran profesional también le gusta y quiere como yo adesa a los canónigos y entre los dos con el arropo también de mis dos hermanos Marta y Luis estamos aquí al pie del cañón y haciendo posible que este legado siga adelante con ilusión y unidad la verdad que sí unidad y mucho esfuerzo Pues muchas gracias y mucha suerte en el camino como Jorge siempre dice Claro, mucha suerte Belén, gracias un abrazo quiero aprovechar y ser el primero de la historia en felicitarle el 2023 el año 2023 aprovechamos ya por si acaso no lo oigo que se vaya usted ya felicitada de las radios Sí, sí, sí pues la verdad que muchas gracias y hago lo mismo os felicito la Navidad que es una época que a mí me encanta hay que vivirla y con alegría y este año que estamos un poquito más tranquilos después de la pandemia pues que la disfrutemos y muchas gracias por abrirme también las puertas de vuestra casa y poder haber compartido con vosotros estos momentos Gracias Belén un abrazo un abrazo Juan Martínez Gulliveria.com gracias y hasta mañana Gracias Jorge hasta mañana Gulliveria.com que es el portal de viajes ocio y gastronomía más antiguo de España nos ha llevado directamente hasta Pesquera de Duero hasta Valladolid hasta Bodega Dehesa de los Canónigos www.dehesadeloscanonigos.com y nos ha tratado y nos ha recibido y tratado muy bien muy bien muy bien muy bien Melen Sanz que es la hija de los propietarios aparte directora técnica y vamos una de las que más saben de tecnología no solamente de Dehesa de los Canónigos sino de España Gulliveria.com es el grupo de comunicación especializado en ocio, turismo y gastronomía más antiguo de España visítanos en www.gulliveria.com Onda Cero Gracias por ver el video.